...la polémica por un incidente que existió en el camino al balneario, en donde un conductor, por un entredicho aparentemente verbal, entre el conductor y ciclistas, un grupo de ciclistas que iban transitando por el lugar, terminó luego en una agresión que denunció el conductor del auto en la caseta policial que está un poco más adelante, allí en Circunvalación y Ruta 7. Esto es lo menos, es una cuestión de color, es un altercado del momento y todo lo demás, pero hay cosas más graves, como por ejemplo un ciclista que perdió la vida en la avenida de Circunvalación. ¿Cómo se puede prevenir esto? ¿Hasta dónde llegamos en su justo término a que todos utilicemos el espacio público? Vamos a hablar un poco de esto con Darío Pagliarici, es ciclista profesional. Darío, bienvenido, buenas noches. Diego, buenas noches, un abrazo para todos. Bueno, se estuvo haciendo una aclaración. La primera aclaración es sobre la bicicenda, ¿no? Que se dijo, se construyó para uso recreativo, pero los deportistas profesionales pueden utilizar lo que es el camino al bañario y la Circunvalación libremente porque entrenan de manera diferente. Sí, Diego, es una controversia muy grande. Ya sabíamos que iba a pasar esto cuando se estaba construyendo. Realmente, para los ciclistas profesionales que competimos, sinceramente no es por generar ninguna controversia ni nada, no nos sirve, realmente no nos sirve. Es muy angostita, tiene muchas curvas, está muy llena de gente que sale por ocio, nene, patines, gente caminando. Realmente no nos sirve, sinceramente. Tratamos de, en este momento, intentamos en su momento cuando se inauguró, probarlo, nos dimos cuenta que no se podía, y bueno, no nos quedó otro que el camino de la laguna, Diego. Bueno, te hablo de esto por la coexistencia en el espacio público. Por allí el camino de la laguna no es donde se desarrolla mayor velocidad, puesto que es un lugar, una vía que prácticamente no tiene maquinas, en la que no se puede circular a más de 60 kilómetros por hora para los automovilistas o no debería utilizarse a más de 60 kilómetros por hora. Pero por otro lado están las rutas que circundan de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa con eso, con la utilización y con la existencia de pelotones en las rutas? ¿Esto está habilitado para los ciclistas? ¿Deben circular de uno en uno, por llamarlo de una manera muy poco técnica, en fila india? ¿O pueden hacerlo en pelotones? Mirá, la ruta 188, tanto la 188 como la 7, los ciclistas dejamos de usarla, bueno, por la cantidad de autos y de tránsito que hay, y no nos quedó otro camino de la laguna. Bueno, el camino de la laguna es provincial, estamos plenamente autorizados a usarla, depende del ciclista, yo soy en lo que estoy tratando de imponer eso, de ir a uno o a dos, y pelotones no muy grandes, en lo que yo en lo personal estoy tratando de implementar con todo el grupo de ciclistas, obviamente nos conocemos todos, tratamos de poner lo mejor de nosotros, sabemos que hay poca tolerancia de la gente, lo entendemos, por eso que no, estamos intentando poner lo mejor de nosotros, en pelotones reducidos. Lo único que nos queda es la incumoración y camino de la laguna, tenemos plena autorización de la provincia de usarlo, tenemos autorización, no está prohibido que se circulen ciclistas por ahí, pero bueno, te repito, la 188, la 7, dejamos de usarla, mucho tránsito, muy peligroso y no nos queda otro que camino de la laguna. Camino de la laguna, bueno, te repito, lo mejor del ciclista y de nosotros, estamos tratando de imponer, ir a uno o de a dos para tratar de molestar lo menos posible y, obviamente, tratar de pedirle a los automovilistas, bueno, un poco de tolerancia y de paciencia. Entendemos que es difícil, tratamos de poner lo mejor, el problema que ha habido, la verdad, la discusión con auto y demás, sinceramente no lo sabía, no lo sabía que había, no sé qué había pasado más allá, que sí se dé el accidente, obviamente, Oscar, que murieron, muy conocido mío, lo lamentamos muchísimo y, bueno, eso hizo, obviamente, que nos tratamos de organizar aún más y poner nuestro granito de arena. Claro, bueno, lo que pasó en el camino de la laguna es una de las postales que pasan tantas veces, pasó hace dos o tres días en donde un automovilista aparentemente los increpó por un pelotón que iba circulando en la laguna, los pasó, no sé si les habrá dicho algún insulto o no, pero cuando llegaron al semáforo de circunvalación y va del camino al balneario y la ruta 7, los ciclistas aparentemente lo habrán increpado y le rompieron un espejito, él hizo una denuncia policial en la caseta de más adelante. Bueno, son roces o cosas que pasan en el tránsito hoy en día, no solamente con los ciclistas, pasan con los automovilistas, pasan con los motociclistas, pasa con todos. El tema es saber a dónde estamos parados, porque si vos tomás, vas en un auto y vas en plena idea de, no, che, pará, por acá no podés pasar, andar por la bicicenda y no sabés esto que vos me estás contando o que estuviera hablando con el Ejecutivo, probablemente la discusión pase a peor. Sí, tal cual como decís vos, Diego. Por eso intentamos explicar y aclarar qué camino a la laguna estamos autorizados a transitar. Está, te repito, en nosotros tratar de ir a una y a dos, molestar lo menos posible. No sabía del altercado, altercado desde que está la bicicenda, sí, tenemos gritos y bocinazos de las automovilistas todos los días con el famoso grito, andá la bicicenda, andá la bicicenda. Obviamente hay ciclistas que se enojan, hay ciclistas que no. Yo trato de que seamos un grupo reducido, trato de ir a uno, a dos, organizar, miren para atrás. Yo como jefe de grupo trato de poner lo mejor, y bueno, hay otros chicos con los cuales yo he hablado y están intentando hacer lo mismo. Ponemos lo mejor, autorización tenemos, y bueno, te repito, ponemos lo mejor de nosotros para tratar de ir a una y a dos, molestar lo menos posible. Pero bueno, la autorización está, la autorización está. Hay gente obviamente que no lo sabe, la bicicenda nos jugó en contra porque todos quieren que vayamos por allá. Yo la he usado, fuimos un par de veces, es transistable, está buena, pero no sirve para entrenar, realmente no le damos la utilidad como ciclista profesional y que competimos, no nos sirve. Pero bueno, en su momento yo me reuní con el intendente, con Claudio Yopolo, lo hablé, me contaron de la bicicenda, yo le dije que si era ancha y no era peligrosa y demás, la íbamos a usar. Bueno, definitivamente no se pudo hacer. Pero bueno, hubo una reunión ahora donde se habló todo este tema, donde nos informaron que sí podíamos transitar Camino Laguna, que estábamos autorizados. Y bueno, lo demás pasa en el tránsito de junio todos los días, hay discusiones, Rossi y demás, que tratamos de poner todo un poquito de cada uno para que se organice y tratar de tenerlo, obviamente, molestar lo menos posible y tratar de tener las discusiones menos posibles. Aparte está bueno lo que vos decís, de buscar un punto medio, un punto de convivencia, tampoco vas a ser un pelotón gigante impasable y después te vas a enojar si te gritan algo y vas a terminar las trompadas. O sea, hay de todo, como hay gente violenta manejando autos y motos y también lo debe haber en bicicletas y buscar un punto medio está bueno para coexistir, para convivir y para que todos podamos utilizar el espacio público. Claro, digo, claro. Yo también manejo, también tengo mi vehículo y voy Camino Laguna después de laburar todo el día y quiero llegar a mi casa y van cinco ciclistas en el medio de la calle. Yo me voy a molestar, yo lo recontro, entiendo. Lo entiendo, me pongo en su lugar y te doy la derecha. Por eso, te repito, intentamos lo mejor de nosotros ir a uno, a dos, organizarnos, intentar molestar lo menos posible. Yo soy uno de los cantos que se está encargando de que los pelotones sean menores, de que molestemos lo menos posible. La vez pasada nosotros somos seis, siete veces, generalmente cinco o seis, no más de esos. La vez pasada se uní un grupo, yo me encargué de decirle a un muchacho, discúlpenme, pero vayamos a la uno, a la dos, vamos a partir el pelotón en dos. Todos nos organizamos y todos ponemos lo mejor de nosotros para molestar lo menos posible para tener, como dijiste vos, una convivencia lo menos agresiva posible. Bueno, y los automovilistas que entiendan también que en la laguna no se puede circular a más de 60 kilómetros por hora. No, no se puede. No hay banquinas directamente, es un camino muy urbano, exacto. Hoy casualmente íbamos en el camino antes de posada y nos pasó un Toyota Roja, o yo creo que iría a 140 kilómetros por hora a 30 centímetros del Manillares, donde es doble mano y nos pasó a 30 centímetros sin ninguna necesidad, y nosotros íbamos a la uno. Bueno, yo venía con Victoria, con mi novia, y no era necesario pasar a esa velocidad, y encima pasó la cámara como venía, no sé si la cámara estaba funcionando o no, pero pasó como venía de una forma aceleradísima, poniendo en riesgo la vida de él, de un tipo de moto, de gente que anda corriendo, trotando, de ciclista, de todo el mundo. A ver, hay un poco de todo. Muy, mucho exceso de velocidad de los recontraseguro, y camino en la laguna es tremendo, es tremendo. Sí, hay que, mirá, todos tenemos que aprender un poco, todos tenemos que aprender a respetar y a coexistir, y me parece también que todos, si vas en un auto, si vas en una moto, si sos peatón o si vas en una bici, también sabés que tenés que respetar normas de tránsito, semáforos, giros en nubes, etcétera, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. El ciclista en sí tiene la costumbre del semáforo en rojo no parar, es otra cosa de la cual estamos hablando entre todos, de que intentemos parar, que son 10 segundos, un ratito, un poquito de paciencia, pero bueno, te repito, como hay 10.000 motos en la ciudad, hay 10.000 ciclistas, no todos piensan igual, no todos cumplen, no todos priorizan la luz roja, hay de todo, digo, de a poquito, yo soy uno de los que se están encargando de, qué sé yo, de educar un poquito, de colaborar, de decir, che, fijate, ayudémonos, qué sé yo, viste, yo creo que los jefes del grupo y demás, con los cuales he hablado, está haciendo lo mismo, yo creo que con un poquito de tolerancia entre todos se puede llegar a mejorar esto. Bueno, Darío, está muy bueno lo que emprendés, porque aparte sos profesional, porque todos te conocemos, y que le pongas un poco de onda para hablar con los ciclistas, que obviamente no todos piensan como vos, y que puedan llegar a un punto de entendimiento, esperemos que después no te terminen insultando los automovilistas y los ciclistas también, que es un problema. Sí, eso, viste, que pasa en la calle también, Diego, el ciclista insulta al automovilista, el automovilista al ciclista, ahí se arma una discusión, y bueno, qué sé yo, después depende de cada uno la reacción, obviamente, pero bueno, es así, es lo cotidiano, viste, por eso pedimos paciencia a los automovilistas, pero yo también le pido a mis propios compañeros, y yo también intento tener paciencia. Darío, un abrazo grande. Un abrazo grande, Diego, gracias por ocuparse de esto, como siempre, un abrazo grande, saludos a todos por ahí.